Directamente para Volleyball TV, Mirta, ha sido una oportunidad de reencontrarte en el equipo. Al final ven los Panamericanos y ahora las declaraciones tuyas sobre una decisión personal. ¿Cómo te encuentras ahora? Bueno, me encuentro bien, ¿no? Con ganas de empezar esta nueva etapa, ser sudamericano, tratar de hacer lo mejor que puedo y demostrar que yo puedo estar en el equipo principal, ¿no? Y si no, ser una buena alternativa. Se debió ingresar en el partido contra Dominicana, con los Estados Unidos, aportando para el equipo. ¿Cómo fue motivador para ustedes obtener ese cuarto lugar en los Panamericanos? ¿Cómo tomaron ustedes esto? Bueno, no sé si motivador. Yo creo que pudimos agarrar la medalla de bronce, ¿no? No se dio porque creo que no fue un buen partido para nosotras. O sea, yo creo que la medalla la tuvimos al alcance de la mano, pero bueno, contentas de haber logrado el cuarto puesto, ¿no? Porque nadie pensaba que íbamos a llegar a la semifinal, a la final para agarrar una medalla, ¿no? Y bueno, contentas con la participación del equipo, pero sé que podemos mejorar más. Fue difícil, sobre todo para ustedes, teniendo en cuenta que jugaron un día anterior, hasta muy tarde en la noche, y tuvieron que jugar el primer partido muy temprano en la mañana. Sin embargo, la televisión felizmente nos traje imágenes de ustedes, del camino, desde el hotel a Salud. Y se nos vio muy animadas. ¿Cómo va el ánimo del equipo, a pesar de que no son tan las jugadoras ustedes? Bueno, nosotros siempre estamos animadas, ¿no? Que es lo que nos queda, ya que no tenemos nada, ¿no? Hablando materialmente, no tenemos nada, pero bueno, tenemos nuestro ánimo, nuestra garra, nuestro coraje, y eso es más motivante que todo, ¿no? El equipo está consolidando, sin embargo, muchas veces tienen compromisos en Europa. ¿Cómo va la situación con tu club? ¿Cuándo tienes que viajar tú o cómo te estás quedando acá? Bueno, con el club, tengo problemas, ¿no? Porque, o sea, no problemas netos, pero nadie quiere fichar a una jugadora que tiene tantos campeonatos aquí, y encima que se queda hasta fines de septiembre o más, ¿no? Y, bueno, aún no he hablado de ese tema, ya saben ellos, y no sé si ahora quieren contar conmigo o no, y esto va a ser perjudicante, porque hay muchos que van a perder sueldos, ¿no? Que no nos los dan aquí, ni se acercan. No sabías firmado finalmente por tu club. O sea, yo ya tengo el acuerdo hecho, tengo mi contrato, pero no he firmado, no les he mandado el contrato firmado. Si ellos quieren, dicen no y me quedo en el aire, ¿no? Porque ahorita ya a esta etapa del año, ya todos los equipos están completos, ¿no? Y hechos. El día de 2006, nosotros comentábamos, usted es una jugadora que hace más de regular desde el 2002 titular en el equipo de los 16 años, y has podido jugar un mundial y se te vio jugando tu juego. Pero es Beijing 2008, en las Olimpiadas, es una oportunidad de jugar un juego olimpo. ¿Es motivador para ti seguir acá trabajando? Claro, ¿no? Si no va a querer ir a una Olimpiada. Y aparte, creo que en mi carrera, por ahora, he tenido casi todos los campeonatos, y solo me queda por ir a unas Olimpiadas si quisiera, ¿no? Ahora que la gente está, que estamos juntas, que todavía hay gente para hacerlo, y es motivador, quisiera ir. Yo conversaba con el entrenador Ennio, cuando usted regresaba de la Copa Panamericana, sobre por qué no estabas hallando el reglamento del equipo, me decía que se instaba a conversar contigo, te lo pregunté en el mariscal si le había hablado contigo. ¿Le ha conversado contigo en algún momento personalmente o solamente ha sido siempre con el equipo junto? No, él siempre ha conversado con el equipo, ¿no? Yo creo que, no sé, tal vez no hay la confianza, pero yo voy a esperar, ahora es una nueva etapa, de ver si yo me siento apta y estoy bien en un nivel, y si no me considero, pues hablaré con él. Mucha gente estuvo al pendiente de eso, ha recibido apoyos mediante mensajes en el Internet, mensajes personales incluso en algunos partidos para usted. ¿Cómo tomas tú? ¿Qué mensajes hayas a la gente que hace la expectativa de tu participación? No, muchas gracias, ¿no? Imagínate cómo me siento yo emocionadísima de que la gente esté siguiendo mi carrera, de que ellos crean que debería participar más en el equipo y de que vayan al mariscal y me apoyen, ¿no? Y no solamente así, ya han habido hasta concursos por Internet y toda la gente me ha estado apoyando y estoy muy contenta con ellos. Para cerrar la nota, tu hermana Daniela, si no me equivoco también, es una chica que está empezando en el voleibol, ¿cómo la ves tú a ella? ¿Qué conversas contigo? ¿Cómo finalmente tienes contacto con ella? Bueno, Daniela es mi hermanita, ¿no? Y está empezando, tiene 13 años, yo le veo muchas cosas, es mucho futuro, es una niña de un metro ochenta o más y nada, ella sí es su pupila, ¿no? Porque soy su imagen para ella y yo contenta, siempre tratando de guiarla por buen camino y que vaya, bueno, con sus entrenadores que creo que son buenos desde abajo, ¿no? De fundamentos y todo, yo creo que esa niña va a ser muy buena. Ojalá que las condiciones se den para que tú desarrolles personalmente y profesionalmente en tu carrera, que te consultes en tu equipo, la Liga Española es una realidad que cada vez se pone mucho más fuerte y ojalá que sean nosotros finalmente el equipo en la selección, la mejor de la suerte. Esas últimas palabras para la gente que espera un saludo tuyo o algunas palabras tuyas. Bueno, nada, muchas gracias a toda la gente que ha estado siguiendo nuestra trayectoria, que siguen mi carrera porque sé que hay mucha gente que me sigue y nada, agradecerme y que sigan con nosotras, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.